¡Hola! Estás en Emilius VGS. Snapchat ha sacado una actualización muy interesante sobre su Lens Studio a través de un evento que estoy seguro que Misato y Hiro van a hablar al respecto, pero en este video vamos a tratar sobre un tutorial llamado Hair Simulation. ¿Quieres saber de qué se trata? No te pierdas todo este video. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En el Snap Partners Admit aparecieron sorprendentes actualizaciones para Lens Studio. Si eres nuevo en el canal, te comento que Lens Studio fue el pionero en las plataformas para creación de efectos, lentes o filtros de realidad aumentada. Además, es la plataforma más potente, pues incluye la posibilidad de incorporar nuestros propios modelos de Machine Learning, además de contener tracking del cuerpo, manos, pies y otras segmentaciones. Si esto te parece genial, espera ver lo que tiene la versión 4.0. Las nuevas plantillas tienen ejemplos resaltantes. Tenemos un sistema VFX Editor. También tenemos la capacidad de generar Scam para reconocer objetos particulares. Un sorprendente Multibody 3D Mesh, es decir, agregar una malla al movimiento del cuerpo. Snap ML Audio, para integrarlo a la realidad aumentada. También tendremos la capacidad de crear experiencias en simultáneo, con Connect Lens. Por supuesto, también veremos Hair Simulation, el cual me piden bastante. Y también veremos Cloth Simulation, que es un proceso muy potente para el mundo de la moda. Ah, y antes que me olvide, han renovado su plataforma de analítica. Está realmente asombroso. Vamos a actualizar nuestro Lens Studio. Ya en la plataforma, podrán ver los templates que les mencioné. Hoy vamos a hablar sobre Hair Simulation. Esta encierra muchos elementos a personalizar, para crear varios tipos de efectos. Automáticamente vemos el Video Preview. Acá está nuestro personaje, con un cabello virtual, que se mueve de manera natural respecto a la cabeza. Algo que tenemos que ver desde el inicio, es entender cómo está comprendida la plantilla. En Hair Component, estarán los efectos en su totalidad. El Main Camera, tiene efectos del rostro. El Front Orthographic Camera, genera el efecto bokeh, y también incluye el estilo Vintage. Ahora iremos, a la opción, Back Orthographic Camera. Nos encontraremos, con el material Bold. Y también, con el modelo Machine Learning, también llamado Bold. Esto nos hace calvos. Y claro, funciona para que el cabello virtual, se vea mejor. Vamos a probarlo, así como está, en estos momentos. Aquí estoy sin cabello. Me cansé del pelo largo. Bueno, igual se logra ver, la coleta que tengo. ¿Notas ver que en la cabeza, hay cierta sombra, como si fuera un color oscuro en el cabello? Vamos a solucionarlo, después que deje de reírme, claro está. Esto se encuentra, en el Hair Camera. Especialmente, en el elemento Head, del Hair Component. Veremos que hay un material, relacionado al Shadow. Lo buscamos. Ajá, acá está. Reducimos sus parámetros, de Amount y Blur. Ahora sí, mucho mejor. Vamos a probarlo. Claro, esta es. Se ve mucho más real. El efecto está genial. Esto funciona, gracias al modelo de Machine Learning asociado. Diviértete con tus amigos, juega bromas con tus familiares y por experiencia te digo, que si funciona, la gente si cae en esta broma. Bueno, bueno. Y ahora sí, pongámonos serios y vamos a agregar el cabello virtual. Activamos Hair y verás que existen varios ejemplos de cabello. Pequeño, mediano, largo y la infaltable barba. Habilitamos Short. Aparece este gran cabello plateado. Entramos a su elemento y veremos que tiene bastantes opciones de personalización. Tiene un montón. En el primer módulo, podemos editar el filamento del cabello. En Cut, podemos agrandar o reducir el cabello. Por supuesto, podemos editar su forma. También podemos editar su uniformidad. Nos permite modificar la densidad, que es un punto clave. Y más abajo, tendremos información sobre la simulación del movimiento. Si ya tienes el estilo de cabello ideal, vamos a modificar el color. Buscaremos el material. Y encontraremos sus propiedades para cambiar. ¿Quieres ver cómo se ve? Vamos a probarlo. No está nada mal. Para hacer pruebas está bien. Eso sí, me gusta cómo se mueve con naturalidad. Me parece un buen proceso de simulación. Podemos seguir probando con un cabello mediano. Hay varios tipos y estilos. Lo mismo sucede con el cabello largo, donde existe una simulación con el cabello ondulado. Se ve muy bien. Ya sabes, prueba colores y estilos para crear efectos únicos. Ahora vamos a ver barbas y bigotes. El procedimiento es el mismo que el anterior. Pero la simulación para este caso es distinta, pues estos cabellos juegan bastante con el movimiento del cuerpo y la gravedad. Vamos a bajar el tamaño de esa barba y hacerla más rígida para que no se mueva tan fácilmente. Por supuesto, le cambiamos de color. ¿Qué tal se ve? Haremos lo mismo con el bigote. ¿Quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! Este es mi nuevo yo. Totalmente renovado, ¿no? No deja de sorprenderme el resultado. Está muy bien hecho. Ya sabes, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Qué te pareció este video? ¿Quieres que haga más videos sobre Lens Studio? Déjalo en los comentarios. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.